En la quebrada del Chaupi-Huaranga, a una altura de 3.445 metros sobre el nivel del mar, se ubica uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Daniel Alcides Carrión. Aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Cerro de Pasco, carreteras que serpentean la llegada a un distrito acogedor, con mucha historia, costumbres, riquezas turísticas, tradiciones que engalanan su cultura ancestral. Un pueblo autosostenible por la ganadería, agricultura y su variada gastronomía. La nunca y jamás rendida Vilcabamba. Vilcabamba, capital histórico de la provincia de Daniel Alcides Carrión y cuna del Campo Guailas. Fue creado un 6 de septiembre de 1920. Desde entonces, año tras año fue creciendo hasta llegar a ser un distrito, políticamente conformado por su centro poblado San Miguel de Cuchis. Comunidad Campesina San José de Patarayog. Y los caceríos. Quisguar Cancha, Pichu y Cancha, Quechca, Cocar, Chiuric, Anipogo y Naupamarca. Los caceríos, Comunidad Campesina y Centro Poblado, se conectan por una carretera con entradas y salidas, colindando con los distritos vecinos. Quebradas con rocas elevadas que muestran diversas figuras, abundante vegetación, y bellas vistas que cautivan la mirada de cualquier visitante. San Francisco de Asís de Quisguar Cancha. Un lugar muy agradable, denominado La Pequeña Rusia, con mucha historia de los antepasados, cuando aún existía la explotación carbonífera y tenía acceso a la vía férrea. Ubicado en las laderas del Cerro Tulpagaga, con casas hechas de material rústico, corrales hechas de piedra, que nos hacen sentir en una época donde nuestros antepasados aún vivían. Una pequeña iglesia donde los pobladores realizan sus costumbres y tradiciones durante épocas del año. El Cerro Cancha es un pueblo hospitalario, un pueblo alegre, un pueblo muy bonito y por eso en aquel tiempo, cuando había trabajo acá, había tren, había hospital, verdaderamente Quisguar Cancha. Es un lugar muy bonito, muy hermoso por su clima, como lo ven ustedes, que tal vez hay muchos panoramas vistosos. Los pobladores están dedicados a la crianza de animales de granja, tanto como a la agricultura dentro de sus cercos. Y lo que producimos acá en aquel tiempo se producían papas, se producían oyuco, oca, mashua, pero lastimoso por el tiempo ya no se cultiva la mashua, ni la oca, ni el oyuco, solamente estamos cultivando papa. Entonces, y la mayormente acá nos dedicamos a la ganadería, a la agricultura. A medida que los años avanzan, la cantidad de pobladores se va reduciendo por motivos de desarrollo personal y familiar. Acá vivíamos en aquel tiempo algo de 35 a 40 personas viviendo acá. Pero poco a poco a poco los hombres se fueron al más allá, otros se fueron y no volvieron por motivos de trabajo. Nosotros contamos de repente con un mínimo casi de 30 comuneros. En la profundidad del cerro Tulpagaga existen muchas rocas y forestación, haciendo a Quishuarcancha un mirador de toda la quebrada de Condorragra y sus riquezas naturales. Chalhuacocha, laguna cubierta con pastizales y mitos ocultos, aparentando ser una laguna seca. Rostro de Cristo, figura impregnada entre las rocas de zigzag, que lamentablemente se está deteriorando por la acción del clima. Pichuicancha, un cacerío que con el esfuerzo de sus habitantes van haciendo de este un lugar accesible para el transporte. Años atrás, los pobladores tenían que caminar muchas horas para llegar a su destino. Los pobladores trabajan en la ganadería y en la agricultura, sembrando la papa, oyuco, cebada, machua, oca, habas, alberjas y pastos mejorados para sus ganados ovinos y vacunos. El distrito no solo tiene quebradas rocosas, ríos y forestación, también posee un lugar ubicado en las alturas que colinda con la provincia de Pasco. Cacerío de Cócar, paraíso frígido de los Andes de Vilcabamba, donde el pasto baila al ritmo del soplo del viento, entonando dulces silbidos, dando así paso al invierno. Durante todo el año, el rosa del frío se siente en las pampas de Cócar. Eso lleva a que los pobladores utilicen ropas gruesas, hechas de lana de los animales que crían. La sostenibilidad de los habitantes es por medio de la ganadería, alpacas, llamas, ovinos y vacunos, del mismo modo a la agricultura, maca y pastos mejorados. Lagunas que inspiran tranquilidad, calma y mucha emoción, más aún cuando contemplas a las pacíficas aves que bordean sus orillas, algunas oriundas y otras migrantes. Cerros que embellecen miradas, entre ellas Atagallo, recurso turístico que desde lo alto logras observar muchos distritos de la quebrada del Chaupihuaranga. Relatan que para trasladarse de Cócarra hasta Vilcabamba tenían que caminar muchas horas entre ida y vuelta. Por falta de vías de comunicación, algunos utilizaban caballos. Entre la falda de un pequeño bosque de piedras se encuentra San Antonio de Quechca, un cacerío con población muy reducida, con una dedicación firme al crecimiento de su comunidad. Comuneros dedicados a la crianza de animales vacunos, ovinos, alpacas y llamas que son afectados por la crudeza del clima. Asimismo, al sembrío de papas para su consumo. netamente dedicado al campo pecuario. La agricultura y la ganadía son fuentes de nuestros ingresos económicos acá en el campo. Vivimos de eso años tras años porque nuestros ancestros, nuestros padres nos han heredado acá, razón por el cual toleramos el frío, la inclemencia del tiempo, pero aún así estamos presentes acá porque es nuestra fuente de ingreso. Aquí en el cacerío contamos con 13 comuneros o 13 hogares conformados los cuales nos dedicamos a la crianza de animales, en su mayoría nos dedicamos a la crianza de animales. Creamos vacunos, creamos uvinos, alpacunos, llamas y un poco de agricultura, sembramos un poco de papa para el sustento, no para comercializar sino para comer nomás. Pero esa vez nos jugamos la suerte, la suerte de la inclemencia del tiempo, viene la nevada lo tumba, viene la helada lo quema y viene exceso de lluvia la rancha. Entonces nos jugamos un factor suerte, un factor al tiempo, esa es nuestra realidad. En el campo ganadero, en la crianza de llamas y la paca también, épocas de aparición mueren por el friaje, por el exceso, lluvia, la cojera, la agarra, muchas enfermedades. Entonces a eso nosotros afrontamos, con eso tratamos de curarlos, tratamos de mejorarlos. San José de Patarayog es una comunidad campesina dedicada a la agricultura y a la ganadería. Patarayog posee una iglesia construida por la mano de obra de los antiguos pobladores. En medio de una quebrada, se hace contacto visual con el primer centro poblado del distrito. San Miguel de Cuchis en su origen denominado Comunidad Indígena Cuchis que por error en la digitación del nombre es llamado ahora Cuchis. El nombre verdadero debería de ser o era también San Miguel de Cuchis. En esa época no era tampoco San Miguel sino era Comunidad Indígena Cuchis, nada más. Pero según va pasando los años vamos descubriendo que el nombre verdadero es Cuchis no Cuchis. Había una equivocación en la escritura. En una letra simplemente la C lo colocan en lugar de la S. ahora ¿qué significa ser Cuchis? Usted puede entender eso significa ser persona o un pueblo alegre. ¿No le parece? Significa Cuchis. Cuchis. Centro poblado con gente muy alegre, hospitalaria e identificados por sus valores. Yo desde mi nacimiento he sido agricultor y a mucha honra lo digo en cualquier lugar. Soy agricultor en Chacarero. En mayor parte de las comunidades están sufriendo este tema de poca participación poco interés a la comunidad en bien común. Aquí había una campanada y suficiente era y había cantidad de personas a las faenas comunales como cabe el presidente toda la gente toda la gente y los terrenos antes faltaba hoy sobra terreno de cultivo faltaba antes hoy sobra suficiente aquí en la población nadie señora ni señor no se trata así aquí se llama tía o tío aquí ni vecinos hay solamente tía y tío todos somos familiares aquí. El microclima hace que los pobladores se dediquen a la siembra de distintas variedades de hortalizas zanahoria lechuga coliflor ajos y la papa ecológica cuchisina vivir en verano cuchisina es lo más lindo un microclima muy buena a la un río quien no quisiera vivir ¿no? el propósito es de trabajar lo que es netamente con la papa cuchisina quiero que esta papa de cuchis sea reconocido oficialmente con todo el procedimiento de ser ecológico y natural de cuchis o sea en el argor hemos salido papa cuchisina la tierra de la papa cuchisina actualmente se viene trabajando con las variedades de papa blanca tomasa yungay la hortaliza que produce formidable la lechuga formidable el ajos coliflor buenos coliflones historias por saber y descubrir lugares por recorrer y seguir conociendo muchos recursos turísticos por explorar costumbres y tradiciones que aún se conservan pero que también algunas se van perdiendo distrito histórico de vilcabamba predominado en su gran población el dialecto castellano otra parte que aún habla y entiende el quechua puesto que sus raíces fueron quechua teniendo así desde su origen el nombre en este dialecto wilca que significa nieto y bamba que proviene de un lugar aplanado por lo que la unión sería wilcabamba quedando castellanizado como vilcabamba en su creación se le nombra como capital distrital del pueblo del mismo nombre elevándolo a la categoría de villa vilcabamba en su historia conseguimos vivencias en épocas preincaica incaica colonial emancipación y republicana constando que en todo lo vivido queda mucho por contar y recorrer nuestro distrito de vilcabamba tenemos un microclima hasta puede crecer frutas en la parte más baja en como huanuquillo ambiscos esas zonas tenemos ganadería agricultura papa maíz habas choclo trigo cebada tenemos piscicultura hablar de costumbre tenemos campuailas tenemos compadres y similar tenemos costumbres que ya poco a poco también se está dejando también invocar a la juventud hagamos esto revivir para que bien dice el pueblo que canta el pueblo que vive bueno en turismo tenemos gorix patrimonio cultural de la nación tenemos tampún como también la casona antigua pampa marca tenemos taitachagua en un comienzo gorix fue la capital un lugar muy accidentado y careciente de recursos para la sobrevivencia lo cual fue reubicado en el año 1545 al lugar llamado viscos un lugar cálido de tierra fértil llano y abundancia de agua por estar cerca del río en la actualidad viscos aún se mantiene con rasgos coloniales cuya característica encontramos en la iglesia católica casi destruida donde llegaron los obispos curas y párrocos en su momento viscos contaba con una plaza y una cárcel en un lugar denominado como ututupucro y ututupampa sitio donde ahora está ubicado la capital esto para aprovechar el pasto y el agua para los animales además de los terrenos de cultivo la historia relata que en el año de 1881 fue conocida como la defensa heroica de Vilcabamba frente a la invasión chilena desde entonces el pueblo se asentó en donde ahora reside hechos históricos registran que durante la guerra con Chile los valerosos hombres andinos subieron a lo alto del pedestal de la heroicidad los chilenos en su ambición y codicia de asaltar las joyas a la comunidad realizaron cuatro invasiones de todos ellos Vilcabamba fue escenario en distintas fechas y distintos personajes que encabezaron dichas invasiones en una de estas la resistencia y el poderío de Paula Fiada que a sus 35 años defendió con honor y pasión desde la primera invasión hasta la tercera en la cual perdió la vida en su honra esculpieron a la heroína Paula Fiada en la plaza principal siendo ícono del distrito Vilcabamba no solo tiene historias contadas y por contar también tiene muchos atractivos turísticos místicos y dignos de visitar que con solo una mirada basta para envolverte en el más hermoso paisaje Viscos Fundo Chacapampa se construyó en los años 1640 desde hace 103 años fue adquirida por la familia Loaiza quienes desde entonces hasta la actualidad hacen de este un lugar autosostenible atractivo y acogedor Aquí se preserva las plantas nativas más de 60 hectáreas de eucalipto y la fauna silvestre en su totalidad La ubicación del fundo es un lugar agradable y placentero para los turistas extranjeros teniendo diversas actividades para el entretenimiento durante la estadía de los visitantes Tampún única torre ubicada a 20 minutos de caminata con dirección norte de Vilcabamba Se deduce que la cultura predominante de esta zona fueron militares o guerreros dado que la torre está situada estratégicamente logrando observar gran parte de la quebrada de Chaupiwaranga este es otro de los lugares que te dejan maravillado con sus vistas panorámicas arco 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 punco es una formación geológica que tiene la forma de un arco es de tierra arcillosa la cual tiene piedras incrustadas en la parte superior además tiene una piedra sobresaliente su ubicación da ingreso al complejo arqueológico de Gorish del lado sur del distrito complejo arqueológico de Gorish es un legado del pueblo de los llaros que habría tenido su ocupación en el siglo 9 de nuestra era se dice incluso que Gorish habría sido la capital de este grupo humano aunque fuera abandonada a mediados del siglo 15 a causa de un hecho que los llaros consideraron una señal de los cielos la caída de un aerolito estamos en la cueva de las cinco ventanas si contamos por ejemplo ahí tenemos la ventana más chica por donde ingresa el aire el sol la cosa natural no que la lluvia todo entonces acá ha contado una acá hay dos tres cuatro y cinco por donde hemos ingresado y estamos en la parte centro de esta cueva esto ha sido creado por la naturaleza las construcciones de Gorish usan como elemento de edificación la piedra junto con el barro a modo de argamasa dando al espectador una vista en la que resaltan la solidez y la sencillez de su arquitectura mira como son las entradas de todas las casas como son angostos más o menos de un metro diez un metro quince así han sido construidas las casas acerca de las edificaciones que se encuentran comprendidas en Gorish resaltan algunos recintos que tienen como característica estar destinados a ser centros de vigilancia esta es la zona mira más elevada de Gorish acá están las casitas ve estos ya son restaurados conforme a la arquitectura de los incas se ha asimilado estas casitas con su puerta con su ventana con los mismos materiales pura piedra al igual que en otros puntos llaros de la zona puede observarse la presencia de construcciones de andenes junto con diferentes canales de irrigación que evidencia el avance a nivel agrario de esta cultura y que se encuentran asentados sobre terrazas por el lado urbano de Gorish puede observarse una plaza torriones cuya finalidad es la de ser depósitos de diferentes recursos producidos por la cultura también puede verse diversas zonas habitacionales llegando a deducir que en la época habrían estado habitadas por familias completas la ciudadela cuenta con graderías escalinatas y túneles subterráneos de las cuales hay vestigios que tengan conexión con la parte baja de las que Música Además, la particularidad del complejo Gorish es que en sus alturas se encuentra el cerro Taitachagua, con la forma de un rostro con la mirada hacia arriba, de la cual se dice que es el protector de dicho complejo. Un cielo casi nublado en Vilcabamba. Las nubes se mueven por la fuerte acción del viento, resplandeciendo rayos de sol entre los árboles grandes y frondosos, dando gran frescura que suelen generar una sensación de bienestar mental y física. Entre caminos polvorientos, con fiambres y herramientas entre hombros, los pobladores madrugan para dirigirse rumbo a las chacras, con asémilas, alguno de ellos a pastar sus ovejas. La sostenibilidad económica de los pobladores son de diversas maneras. Una de ellas, las actividades agrícolas, como el sembrío de papa, maíz, habas, cebada y hortalizas. Del mismo modo, a la piscicultura, crianza de cuyes, y a la apicultura. Don Alberto, cuidador de abejas desde los 12 años, la razón de ser apicultor es que de niño, vio de cerca la pobreza que sufría su familia. Hubo una gran necesidad. Cuando yo vivía juntamente con mi madre, los dos se hacía cola para tener productos de primeras necesidades, como el azúcar, la leche y otros. Buscando en medio del bosque abejas, con el propósito de obtener de ellas miel. Entonces, por ahí había abejas en el campo. Me dediqué a sacar abejas, no con una finalidad de tener, sino con la finalidad del producto que es la miel, para alimentarnos a cambio de azúcar. En la actualidad, está rodeado por 80 colmenas de madera en distintos lugares del distrito, siendo este la productividad a nivel nacional. Actualmente estamos sacando miel, estamos sacando polen, hoy estamos empezando ya a sacar jalea real. Hemos estado en diferentes lugares, hemos estado en Inacaca, hemos estado en Rancas, hemos estado en Mestura, en Lima, y gracias también a mis paisanos, en todo lugar, siempre me llaman el hombre abeja. Para dar inicio al sembrío de maíz, tradicionalmente llamado Yupanakuy, se desarrolla una festividad, el día 30 de agosto de cada año. El primer día toman su ponche en la Casa de los Campos, almuerzan y se reúnen en la Chacra del Sembrío, para pintar el piano. Hacen una faena de arreglo de la zona, se reparten flores y se dirigen a la plaza principal. Ahí reparten chicha de jora. El día de hoy, 30 de agosto de 2020, estamos haciendo un inicio de lo que ya va a ser el sembrío de maíz, en otra palabra, el Jaramuruy. Entonces, esta chacrita en Garupuquio, el propietario es don Luis Rosales Flores. Estamos sembrando el maíz, como es de costumbre, con nuestra chaquitaclia. La chacra, el día de hoy, está súper suave, porque ha sido regado, con el agüita del manantial. Para nosotros, de esta manera, el día de hoy, sembrar, y en cada huequito que hace la taclia, se echa dos, muchas veces tres, granos de maíz. Lo que nosotros acá no utilizamos es los fertilizantes. Utilizamos puro guano de corral. Por ello, el maíz debe ser así como sale, y como dice la gente, es riquísima. Y los campos. Son comprometidos cada año por la Junta Directiva de la Comunidad, para cuidar las cementeras del daño de los animales, y tiene la siguiente conformación. Un alcalde campo, regidores campos y alguaciles campos. El alcalde campo anteriormente llamado, Mayor Barayog, lleva una vara en honor a su autoridad. Es el protagonista del Campo Guaylas. Campo Guaylas es una danza agrícola. Se desarrolla cada año durante los carnavales en el mes de febrero, y es organizada por los campos. Son quienes durante la fiesta estrenan sus mejores vestuarios, con alhajas y una variedad de flores del distrito. La fiesta carnavalesca se inicia el día viernes con una víspera, en donde el alcalde campo ofrece licor de diferentes sabores a sus regidores campos y acompañantes. Todo al son de una melodía interpretada por una banda de músicos. El día sábado por la mañana, reaparecen los campos con sus mejores vestuarios, alhajas y varas con adornos de plata. Esta indumentaria lo estrenan como símbolo de poder y bonanza. El vestuario para cada campo es entregado por sus padrinos de matrimonio. Luego se inicia en la plaza principal la danza del Campo Guaylas. Los campos con estilo propio y acompañados por sus esposas, demuestran movimientos armoniosos y contagiantes, al ritmo de la banda de músicos contratada para garantizar el disfrute de los danzantes en la festividad. Los platos típicos durante esta fiesta costumbrista es el ocro, colis puchero, pachamanca, caldo de cordero, patasca y la infaltable chicha de jora. Cocinar Cocinar comidas típicas de nuestra realidad. Hablemos sopa de papa llamaba comúnmente lucro, llamaba monongo, llamaba patasca. Y en circunstancias veces se matiza el último plato que es col cocinado, o sea, puchero, colis puchero. A partir de esta comida van a concorrer un chakra llamado comunalmente yupanakui. En dicho lugar, los señores de petróleo van y las autoridades mancomunado van a ponerse su flor, huayitakui, en quechua. Los aloceres campos tienen el derecho de llevar su botella, su flor, coca y cigarro. Y los campos tienen que llevar su picante para su alocer campos. El campo es de cuidar la cementera durante el año, las 24 horas. Tienen que cuidar toda la cementera de los daños que efectúan los morosos o algunos dueños de animales lo sueltan y también de la rapiña de los vecinos, de otros hombres, de mal vivir. Entonces tienen que cuidar las 24 horas un inspector de vigilancia durante el año, desde enero, como en Anze, dije, hasta diciembre. El vistamiento original especialmente es cada campo tiene que tener su poncho tejido por sus propias esposas o por los artesanos. Su hualque, era hualque, llamado comúnmente con un poquito de plata que se dice alhaja. Desde luego, su vara y su zombador. Eso es suficientemente legal de los inspectores de vigilancia llamado comúnmente Campo. Entonces, el señor alcalde Campo nombra. Señor Campo, usted va para acá, usted va para allá, usted va para arriba. O sea, por sección de sembrío de maíz, sembrío de papas, sembrío de hoca y aguas, etcétera. Entonces, me trae las pruebas donde crecen esos. Entonces, ellos tienen que irse toda la noche. Y de paso, tienen que cazar zorrillo. Entonces, cazar zorrillo, tienen que traer a la casa del campo. Ahí tienen que degollarlo, y el alcalde tiene que sacar su costumbre, su botella de trago, discúlpeme. Entonces, ese trago tienen que invitarle desde luego que los campos se apegan a la casa del alcalde de campo. Entre fiestas costumbristas que tiene Vilcabamba, existen creencias de los pobladores ante capillas e imágenes. Doña Honorata, devota del Señor de Exaltación de Pego y Tacta desde el año 1996, ella junto a su familia reconstruyeron la capilla, debido a un sueño. Capilla Pumapulín, veneran a la cruz del Señor del Taita Compadres de Pumapulín. Capilla Guarangayay, veneran a la cruz del Señor del Taita Compadres de Guarangayay. En ambas capillas se realiza la danza de los compadres. Los compadres es una danza religiosa en honor al Taita Compadres. Mi papá ordena, tú, Teodosio y Auri, tú tienes que hacer reconstruir la capilla, hacer la capilla. Tú, Celestino, tienes que contratar la banda. Tú, Julio, tienes que cocinar tres días para el pueblo. Así se inicia la fiesta. La capilla de Pumapulín no había capilla, había tapias que estaba ya prácticamente como una huella. Entonces, hemos hecho la capilla, hemos arreglado. De 21 de diciembre a febrero, son, al menos, faltaban un mes y medio, pero se llevó a cabo una capilla que cuando usted ven de esa fecha, del 96 y del año 96 hasta este año, todos los años se lleva a cabo la fiesta. Cuando inició la fiesta, invitamos a los de Barrio Arriba, era una fiesta del pueblo. Entonces, Barrio Arriba no se quedaron. Entonces, ellos se hicieron en 97. desde esa fecha ya vienen Barrio Arriba, Barrio Abajo la fiesta hasta ahora. Y nosotros con ese compromiso como hijos, todos los años venimos a esa fiesta a alentar a la juventud. Desde esa fecha viene ya la fiesta. Iniciemos nosotros ahora ya eso es una competencia que la juventud se goza tanto Barrio Arriba, Barrio Abajo, una alegría. la juventud viene, se encuentra con sus amigos, con sus amistades, ¿no? Esa es la fiesta. Por ejemplo, la fiesta inicia un miércoles con la verbena, con la verbena, quema de castillo, jueves, tiene que irse a todos los jueves, el jueves tanto Barrio, Barrio Abajo, sus capillas, vienen bailando, de Algarabia, entran bailando el jueves, el viernes se la convían adornados y han modernizado prácticamente últimamente. Hay competencia tanto de banda, tanto de los bailantes. También Barrio Abajo el viernes competencia y Cortamonte. Y sábado es Cortamonte y Barrio Arriba y Barrio Abajo. Ya el domingo ya no hay nadie, la población está llena, el domingo ya no hay nadie, la gente se va, por lo menos la gente se ha encontrado con su gente, han venido a ver sus casas, por lo menos. Esta festividad se realiza diez días antes de los carnavales. Los que encabezan la fiesta son el piano y la cabecilla, también denominada la mayoraza. Durante el desarrollo de esta fiesta participan todos los jóvenes solteros de los dos barrios. Barrio Arriba honran Altaita Guarangayay y Barrio Abajo Altaita Pumapulín quienes bailan al compás de la banda de músicos. Es una danza de pareja que se desenvuelve alegre y pícara donde destaca el galanteo del varón que persuade a su pareja sin perder el ritmo de la música cadenciosa. Bailarla es entregarse con sentimiento, estilo, identidad y clase. La calidez de la naturaleza moldea perfectamente la belleza desde el pico más alto de Vilcabamba que de repente se convierte en una pasiva chispa de encanto. El delicado viento regocijante cargado de suaves aromas que desprenden de los árboles y flores inspirando al sonido melódico de los pájaros acompañado del suave movimiento del agua. Hay mucho por descubrir dentro de una tierra de historias misteriosas, lugares que aún no han sido visitadas, recursos turísticos por explorar. A lo largo de más de 100 kilómetros cuadrados, maravillosas arquitecturas construidas por la misma naturaleza y por aquellos hombres que en un momento dado fundaron sus tierras de una manera impresionante, sabiendo que en la época no existía la tecnología. Es aquí donde se encuentra Vilcabamba que te espera para compartir costumbres y tradiciones. Campanita de Vilcabamba Tócame la retirada Para irme lejos de aquí Porque me pagaron mal Piguitac Tactaje Gai Canti Gagirra Grata Pasa y Canti Huay Chausito Canta Pamarga Ay Mananach Cuti Musiachu Pretencioso Vilcachino ¿Por qué me haces llorar? Sabiendo que yo te quiero con el alma y corazón con el alma Poroxa Huayta Poroxa Huayta Ay Coyaya Pa Huayta Raik Canke Chay Chay Nura Pasa Cusha Vilcachin Upa Brazul Lanchu Poroxa Huayta Poroxa Huayta Aiko Huayta Huayta Raik Kanki Chay Chay Nura Pasa Cusha Vilcachin Upa Brazul Lanchu Malapang Runakunata Wanamikunata Kipashunata Chiu Chikunata Nuga Inbita Kajuga Alima Agricultura Maechi Kajan Sonat Turistika Ningga Llega Shapakamuy Shapakamuy Noakuna Shwara Pakuse Gam Kunata Xong Un Chivan Kusi Kusila 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 Gracias.